Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo una nueva herramienta para tu terminal. Hoy te traigo una herramienta de la que te vas a enamorar inmediatamente y se trata de Celig. Es una herramienta que está muy pensada para aquellas personas que amamos profundamente el terminal, aquellas personas que estamos todo el día apegados a la terminal, que estamos trabajando con ella y que básicamente no salimos prácticamente nunca. Yo es una herramienta que tengo sentimientos encontrados con ella y es una herramienta que tengo sentimientos encontrados por el simple hecho de que habitualmente siempre estoy en la terminal y para eso me he instalado una Tiling Window Manager del que ya te he hablado en alguna que otra ocasión. Un Tiling Window Manager que lo que me permite es abrir y disponer las ventanas tal y como quiero de forma completamente automática. No me tengo que preocupar de absolutamente nada. Es decir, que todo esto que te voy a contar ahora probablemente no me hiciera falta a no ser de que Celig sea una herramienta realmente espectacular. Quiero decir que yo de forma habitual, pues para que veas un poco mi flujo de trabajo, si estoy aquí y quiero abrirme una nueva terminal, simplemente hago esto. Que quiero abrir una segunda terminal, hago esto. Que quiero abrir una tercera terminal, hago esto. Y ya está. Y ya tengo abiertas tantas terminales como quiera. Y cuando quiero salir, pues simplemente hago esto. Y con esto ya tendría mi circuito aproximadamente hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que Celig me ofrece una serie de características que me facilitan, pues un poco, este tipo de cosas. Y sobre todo, si no tienes un entorno de escritorio de tipo Tiling Window Manager, pues Celig te va a venir fantástico. Te va a venir de maravilla porque te va a permitir hacer todo esto de una forma mucho más sencilla. Básicamente, y tal y como dice el propio desarrollador de la aplicación o los propios desarrolladores de la aplicación, pues se trata de una herramienta, un espacio de trabajo que está orientado a tanto desarrolladores como administradores de sistema. Y en general a cualquier persona que ame profundamente la terminal. En el núcleo de esta herramienta lo que vas a encontrar es un multiplexador de terminal. Algo similar a lo que puedes encontrar con Tmux y con Screen, que son dos multiplexadores de terminal muy potentes. Y además tiene pues un sistema de disposición de ventanas y un sistema de complementos. Yo actualmente lo he utilizado en lo más básico y lo más fundamental, con lo cual no voy a entrar mucho en detalle con esta herramienta. Pero sí que te voy a mostrar algunas características para que veas las posibilidades y sobre todo la potencia de esta herramienta. Una potencia que vas a realmente disfrutar muchísimo. Así que nada, no me rollo más y me voy aquí. Y voy a abrirme una terminal y voy a ejecutar directamente Celig. Ya estoy dentro. Voy a limpiarlo. Ahora, como veis, ya tengo más o menos lo mismo que tenía antes. Lo que pasa es que esto es mi espacio de trabajo. Ya no tengo que salirme de aquí para nada. Si quiero abrir un panel nuevo, simplemente tengo que escribir Alt N. Ya tengo un panel nuevo abierto. Y con, por supuesto, Alt HJKL me desplazaría. Por ejemplo, ahora quiero abrirme un panel nuevo, simplemente Alt N. Tendría un segundo panel. Voy a salir de este panel. Si quisiera abrir un panel nuevo, como te digo, con Control P, perdón, Control P. Si te das cuenta, voy a repetir otra vez la operación, Control P. Si te das cuenta, aquí en la parte inferior tengo Control P y una serie de teclas, ¿no? Una serie de atajos de teclado que son G, P, T, N, H, S, O y Q. Con G bloqueas, con P entras en el menú de paneles, con T en el menú de pestañas, con N para redimensionar, con H para mover, con S para desplazarte, O para la sesión y Q para salir. Ahora he iniciado el, voy a repetirlo, con Control P, estoy ahora en el menú de P, el menú de panel, y ahora si quisiera crear uno en la parte inferior, lo que tengo que hacer es con D. ¿Has visto? Me ha abierto un segundo panel aquí abajo. Aquí mismo, recuerda que con Alt me desplazo aquí. Ahora, si quiero crear otro segundo panel, con Control P, y otra vez con D, lo quedaría debajo. Otra vez con Control P, ahora ya además de todo esto que he hecho hasta el momento, también puedo moverme, pero esta vez con las teclas de cursor. Con F pasaría a Full Screen. Ahora estoy en la pestaña 1, donde si ves en la parte inferior, aparece Full Screen más 3 paneles ocultos. De nuevo con Control P. Con F, de nuevo Full Screen, me vuelve a la situación anterior. Luego tenemos con la Control N, nos permite redimensionarlo. Por ejemplo, ahora utilizando HJKL, estoy haciéndolo hacia izquierda o hacia derechas, es decir, incrementándolo hacia la izquierda o decrementándolo hacia la derecha, y de la misma manera incrementándolo hacia arriba, utilizando la K, o decrementándolo, haciéndolo más pequeño, con la J. Además de esto, con Control T, nos permite crear nuevas pestañas. Vamos a crear una nueva pestaña, que sea la pestaña 2. Ahora tenemos la pestaña 1 y la pestaña 2. Vamos a ver otra vez a volver al menú de pestañas, Control T, y lo que nos permite es, por un lado, movernos entre pestañas, por otro lado, cerrar una pestaña con la X, y de la misma manera, en Control P, también podemos cerrar una ventana concreta. Por ejemplo, vamos a desplazarnos, utilizando HJKL, ya estamos aquí, y ahora para cerrar, única y exclusivamente X. Si te das cuenta, entre los distintos menús que vamos utilizando, más o menos, los mismos atajos de teclado se van repitiendo, de forma que es relativamente intuitivo. La gran ventaja que tienes aquí es la facilidad con la que te desplazas, pero tienes que tener en cuenta un poco que tienes que memorizar estos atajos de teclado para ser realmente productivo. Venga, vamos a crear una segunda pestaña, Control T, New, una tercera pestaña, Control T, New, ya tenemos tres pestañas. De nuevo, con Control T, podemos ir desplazándonos entre las distintas pestañas, ahora estamos en esta pestaña, con Control P vamos a crear paneles, uno New, Control P, ahora uno bajo, ¿ves? Y ahora, de nuevo, con Control T, podemos desplazarnos entre las pestañas. Y aquí vamos a hacer una cosa adicional, vamos a entrar en mi servidor CO2. Ya estamos en el servidor CO2 y vamos a entrar en lo que se llaman sesiones. Con Control O, seleccionamos esta y le vamos a Detach. Hemos salido de CELIC. ¿Qué problema tenemos? Bueno, no es ningún problema, porque si ahora hacemos CELIC. Perdón, CELIC, es que ahora no me acuerdo cuál era, menos, 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 help, para recordar. Con CELIC, menos, perdón, menos, 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 no. Con CELIC, list, sessions. Vamos a ver las sesiones que tenemos. Y la sesión que tenemos ahora mismo es Nostalgy Chicken. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer ahora es CELIC. Aquí hemos entrado otra vez con Control Q. Voy a cerrar esta sesión. CELIC, Detach. Y ahora, si volvemos a listar las sesiones, tenemos dos. Homeless Nut y Nostalgy Chicken. Llega el momento de volver a una sesión. Sería CELIC, Attach, Nostalgy, bueno, esto ya, Nostalgy Chicken. Y hemos vuelto a nuestra sesión. Ahora, si recordamos, con Control T. Y aquí tenemos la sesión que hemos iniciado anteriormente, que hemos conectado con el servidor que tengo yo, con el servidor donde hago todas las demostraciones, a tarea con Linux. Y ahí está. Ahí está haciendo sus cosas. No solamente esto. Vamos a poner un slip. Vamos a poner 9.999. Ahora se ha quedado ahí con sus cositas. Si volvemos a hacer un Detach, Control Detach. Y ahora volvemos a listar las sesiones. Y volvemos a entrar en Nostalgy Chicken. Nostalgy Chicken, perdón. Y vamos a la pestaña 2. Aquí lo tenemos. Ahí está el slip 9.999. Si hacemos un Control C, hemos parado. Es decir, nos permite independizar el funcionamiento de FELIX, del funcionamiento de aquello con lo que estemos corriendo. Ya has visto algunas de las posibilidades que tiene. FELIX tiene muchísimas funcionalidades. Vamos a echarle una mirada. Voy a salir de aquí. Y voy a hacer esto un poquito más grande para que lo veas. Y nos vamos a ir a Config, FELIX. Y aquí tienes la configuración. Estos son todos los atajos de teclado que permite FELIX. Para que veas las posibilidades. Estos son los atajos de teclado para bloquear, los atajos de teclado para redimensionar, para el tema de los paneles. O sea que todos esos atajos de teclado que ves en la parte inferior, en la parte inferior del este, los puedes modificar todos. La pestaña... Es que esto no tiene fin. Es un empezar. Toda la parte de TMUX, todos los atajos de teclado relativos a TMUX. Y luego los plugins. Ahora mismo los que hay configurados, pero se pueden configurar más. Y no solamente eso, sino que además tienes una API para crear tus propios complementos. ¿Qué más se puede pedir? Así que nada, ya tienes aquí otra fantástica herramienta para disfrutar con la terminal como si no hubiera un mañana. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Bueno, del podcast no. Perdón. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo y que lo disfrutes y lo disfrutes mucho. Nos vemos en un siguiente vídeo donde te mostraré una nueva herramienta. Seguro. Venga, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos también en el podcast, ¿eh? Oye, y esto de aquí, a ver si acierto, esto de aquí, eso, es por si me quieres seguir en Twitter. ¿Qué? Venga, hasta luego, que me rollo.